¡No te matas en mi vida, viejo inútil! ¡Ey! ¡No le haces así a tu papá! ¡Los odio! Ojalá nunca hubieran nacido. Sé que estás enojada, pero créeme que me duelen mucho tus palabras y tu comportamiento. Pues es la verdad, ya me tienen harta los dos. ¿Qué le pasó a mi bebé? Antes éramos las mejores amigas. Ay, ¿sabes qué, Benja? Ya vámonos. Ya empezó de sentimental la vieja esta. Ni siquiera nos has presentado a todo. Él es Benja. Y no, no es mi amigo, es mi novio. Y ya estamos esperando los minutos para largarnos de este chiquero. Ya vámonos. No sé qué le pasa. No se parece nada a mi niña. ¿Cómo te fue con el doctor? ¿Qué te dijo? No me digas que... Ya está muy avanzado. No me queda mucho tiempo. Hija. Quería platicar contigo. ¿Tienes tiempo? ¿A qué quieres? Estoy ocupada. Es que necesito hablar contigo de algo muy importante. Ay, ma, ¿por qué no te vas a hacer el quehacer o algo? La casa está hecha un asco. Sí, 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 lo voy a ir a hacer. Solo necesito decirte esto. Tú sabes que... eres el gran amor de mi vida. Que te amo con todo mi corazón y que... No. Es solo que... no me voy a poder quedar contigo para toda la vida. Ajá. Me quedan... Me quedan tres meses en vida. No manches. ¿Qué onda? No me estás escuchando, ¿verdad? Ay, ma, ¿sí? Ya, vete a hacer la comida. Tengo hambre, es tardísimo. Ya me estás fregando. Le cierras. Ya es tarde. Y de seguro no va a llegar a comer. Tranquila, amor. De seguro ya viene en camino. No sabes lo grosera que es conmigo. Ya no sé qué hacer con ella. Debe de ser por la edad. Recuerda cómo éramos nosotros a los 18. ¿Y ya le dijiste lo de la enfermedad? Sí. Se lo dije. Pero ni siquiera me hizo caso. Te había puesto los audífonos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hubo? Voy a mi cuarto. Hija, necesito hablar contigo. ¿Y ahora qué quieren? Nada más paso por ropa y me voy con Benja. ¿Y ahora qué trae esta? Diario chillando. No le hables así a tu madre. No sabes por lo que está pasando. Nada más quiere llamar la atención. Es una exagerada. Ya me voy. Ya llegó Benja por mí. Hija. Por favor. Quédate a comer con nosotros. Benja me lleva a comer a los mejores restaurantes. Ya no pienso comer esto. Quédate. ¡Gracias! Mamá, ¿por qué te vistes así? Será la moda, ¿eh? No es por gusto, es por necesidad. Pues, ¿sabes qué? No debería salir a la calle así. Pareces enferma. Si me hubieras escuchado el otro día, ¿qué? Fui a platicar contigo.